¿Qué opinas de que en los bares que los bares hayan ocupado las calles, que se haya extendido? Me parece genial, me hace acordar a muchas partes del mundo que conozco que han hecho esto hace mucho tiempo. Si la pandemia ha servido para que la gente se pueda sentar en un lugar público y disfrutarlo, me parece genial. Para mí está bueno porque la gente no tiene nada más que hacer en la casa, entonces sale y para no estar todo amontonado creo que está bueno, está topado. Y a mí, por mi lado, me parece algo hermoso, que se ocupe la vía pública de esta forma y que la gente a eso. Es como muy diferente, yo pasaba por la Plaza Urquiza, por ejemplo, para tratar de explicarlo. Y veía así toda la gente diciendo, qué lindo, podía estar sentado abajo de la sombra de los árboles de la plaza, con la gente caminando. Y el cúmulo era así, a nosotros nos gusta estar afuera, que pase, todos nos conocemos, saludar. No sé, es como que de alguna manera un poco más amén, ¿no? No he escuchado gente que se queje de la incomodidad de que los bares ocupen el lugar para el tránsito de auto. Por un lado me parece fantástico la posibilidad de que los bares tengan, o sea, esta posibilidad que los bares tienen de poder, ya que no pueden estar adentro, tener lugar para tener a la gente acá afuera y sobre todo me parece súper pintoresco. Me da buena vibra el bar, ¿entendés? Claro. Personalmente le da buena vida y no influye en nada. ¿Te gustaría que sea algo que quede después de la cuarentena o no? Yo creo que sí, porque estar haciendo cola para entrar a un bar, la verdad que no está tan bueno y al tener más espacio, estaría bueno que quede. Sí, me encantaría, o sea, personalmente a mí me encantaría y yo creo que a toda la cervecería de Tucumán también le gustaría. Sí, pero hay un montón de ordenanzas que son muy viejas y que no le permiten a los bares legalmente ocupar la vía pública y o cubrirla. O sea, no podés tener un espacio cubierto en la vereda, eso del vamos es ilegal. Y nunca se arma algo concreto, bien armado, para que los bares puedan trabajar bien, las cosas sean seguras para la gente que circula por ahí. Que se haga todo según normativa y regla, pero que se haga bien ya de una vez por todas. Y ojalá que quede, me parece muy bien, me parece que la municipalidad debería abrirse esta posibilidad y aceptarla como tal. Me encantaría, pero bueno, ya es una disposición de los bares si quieren o no, pero estaría buenísimo, estaría buenísimo. ¿Has tenido gente que se queje, que te diga que no le guste, que ocupe en la calle, etcétera? No, no hubo gente que se queje. Los vecinos de la zona también están muy contentos con todo esto. Se ven los movimientos en la calle, ya no es tanto en el patio, sino en la vereda, podés agregar más mesas, más sillas, podés ampliar la gente, la cantidad de personas. Hagamos un lugar bueno para la gente, en donde se lo incluya, todo el espacio, como en todo, para adentro, y afuera, con viento. Todo bajo las normas y las normas que se queje ya de una vez por todas y que se acaben las coimas y la corrupción.